Bueno, pues la verdad que recuerdo que en ese momento, bueno, te quedas un poco como una nube, pasas por muy rápido y casi ni lo asimilas. Pero sí que con el paso del tiempo, pues bueno, también la gente te lo recuerda muy de seguido y bueno, son experiencias que piensas que no se va a volver a repetir y de repente por mira, vuelvo aquí, por ejemplo, a casa el ar entero, con mi familia, con mis amigos y tenemos la suerte de volver a jugar la Copa del Rey y de volver a eliminar a un Primera División. Sí, la verdad que lo afrontábamos con la ilusión de enfrentarnos a un Primera División, sabíamos que estábamos pasando en Liga por un buen momento, en la Copa de Federación también hicimos un torneo muy bueno, muy completo y bueno, en la Copa del Rey, pues sabes que le vas a competir porque somos un equipo que en casa compite muy bien, que la gente aprieta mucho, pero bueno, luego de ahí a conseguir la victoria, pues tienes que hacer las cosas muy bien y que ellos también no tengan a lo mejor su mejor día. Creo que se dio un poco todo y yo creo que fuimos justos vencedores. Bueno, pues era la primera eliminatoria contra un Primera División, en mi caso la primera experiencia que tenía de este calibre y bueno, lo afrontamos con mucha ilusión. Tuve la suerte de coincidir con Juan Carlos, que habíamos jugado juntos de pequeños en la selección gallega y bueno, recuerdo que fue un partido, pues estaba cerca de invierno, me acuerdo que había nevado esos días, de hecho creo que ese propio día había bastante frío, el campo estaba medio congeladillo, creo que íbamos a jugar con el balón naranja y bueno, un partido igualado, muy disputado, creo que bastante similar al de Almería, pero creo que no fuimos tan superiores como este año y bueno, fuimos capaces de ganarles y la primera alegría, la verdad, de esa temporada. Era muy complicado coger la de los jugadores como Benzema, como Isco, son gente que todo el mundo quería esas camisetas, pero bueno, me daba igual, yo quería una para el recuerdo de ese día y estoy contentísimo de tenerla en casa. Bueno, ese día, la verdad, de los pocos partidos que estás así, más nervioso de lo normal, ya no creo, o sea, sí que lógicamente por jugar contra el Real Madrid no, pero sino por lo que sabes que puede ser de repercusión, de mundial, gente que lleva mucho tiempo sin ver de jugar, que sabes que te va a ver porque lo televisaban abierto, no sé, era un poco ser de los anillos de, bueno, llevo muchos años fuera de Galicia y después de tanto tiempo me van a volver a jugar y me van a volver a jugar con el Real Madrid. Entonces, bueno, era esa mezcla entre ilusión y nerviosismo y, pero bueno, la verdad que fue un día espectacular, nadie podíamos imaginar que íbamos a hacer algo así y, bueno, pues queda para el recuerdo. Pues sí, la verdad que aquí estuve rápido, ya en el propio partido le toqué así en la espalda a Munian y le dije, oye, esa camiseta para jugar al pádel está chulata. Se rió y la verdad que se acordó, se acordó al acabar el partido y me la dio. Bueno, pues otro recuerdo increíble, fuimos ganando 1-0 al descanso con gol de Pablo de Falta y, bueno, por un momento creyamos que estaremos capaces de tumbaros también, pero que va, creo que les competimos de tú a tú, que sabes, a diferencia de categoría y que, bueno, individualmente son gente que está ahí por algo, pero bueno, a un partido con este formato de Copa pueden pasar estas cosas y yo creo que fuimos, ya te digo, justo en Merecedores. Otro día más para guardar de recuerdo, esta vez delante de muchos familiares, de muchos amigos y todavía pues con la guardo con más cariño todavía. Al día de hoy con la moral que tenemos y que, bueno, tenemos una confianza por los aires, pues sabemos que como mínimo vamos a competir.